bienvenidos a su podcast historias estamos iniciando el periodo más terrorífico del año así que vamos a darle un poco de terror a este tu podcast hemos seleccionado una leyenda con referencia al terror y la avaricia a la cual hemos titulado la mujer que vendió su alma en uno de los municipios potosinos llamado cárdenas se encuentra la historia de una mujer que vivió en la década de los 50 y cuya ambición fue su perdición rosario era una muchacha muy bella y agraciada físicamente pero demasiado amargada y codiciosa su familia era exageradamente pobre y ella sólo soñaba con ser como las señoritas de la alta sociedad y poder algún día llegar a la capital para vivir como ella había soñado debido a su belleza muchos hombres le pretendían pero la chica rechazaba a todos por considerar los inferiores a ella y algunos otros hasta los menospreciaban esto llegó a tal grado que se quedó sin amigos ni pretendientes pues todos le rehuían ya que sabían que era una interesada un día rosario conoció a trinidad ramos un joven apuesto y primogénito de un rico hacendado ella no perdió tiempo y sin dudar lo quiso enamorar para hacerse de su fortuna por suerte a trinidad ya le habían advertido de cómo era ella así que sin más ni menos la rechazó y decidió casarse con otra joven una noble y amorosa a diferencia de rosario rosario despechada recurrió con una mujer que tenía fama de bruja para que provocara la desgracia de trinidad y así el pobre de trinidad fue víctima de múltiples dolencias y enfermedades y rápidamente lo perdió todo hasta quedar en la miseria rosario se quedó aún más contenta y complacida cuando la bruja le reveló que pronto conocería a un hombre sumamente atractivo rico y poderoso aunque bastante mayor este individuo estaría dispuesto a darle lo que quisiera con tal de poseerla y para encontrarlo debía salir de su casa todas las noches y esperar en el campo hasta pasada la medianoche pasaron varias semanas y no ocurrió nada pero una noche rosario sintió que alguien le observaba ante ella apareció un hombre siniestro muy alto y bastante entrado en años en su pelo se veía bastantes canas pero vestido de forma elegante y con un cofre lleno de oro en sus manos con una voz ronca y cavernosa le dijo que sabía que lo estaba esperando si tú vienes conmigo en este instante voy a convertirte en la mujer más rica del pueblo agregó aunque estaba muerta de miedo para rosario fue más la codicia y lo siguió hasta una majestuosa hacienda que jamás había visto antes parecía como si la casona hubiera surgido de la nada adentro en un recibidor el hombre le entregó a rosario dos sacos repletos de oro y varias joyas que ella venía con una avaricia tal que sería capaz de cualquier cosa pero nada más de sujetarlos el desconocido el desconocido emitió una carcajada que le dejó la piel chinita y la sangre helada insensata y desatinada no sabes que acabas de venderme tu alma ¿acaso no sabes quién soy? llena de horror rosario se dio cuenta de que le acababa de entregar su alma al diablo lárgate lárgate de mi vista vete de aquí que de todos modos pronto te voy a ver para tener el gusto de verte morir espantada y horrorizada rosario huyó con los dos sacos de oro y llegó enloquecida a la plaza principal de Cárdenas donde la gente pudo presenciar como perdió la razón gritaba de una manera desesperada que iba a arder para siempre en las llamas del infierno y cuando abrió las bolsas se quedó histérica al ver que dentro no había más que cenizas y huesos transcurrieron tres días en lo que estuvo deambulando sin rumbo por las calles hasta que al tercero cayó muerta de una manera repentina le encontraron dos monedas de oro sujetas en una de sus manos se dice que fue el precio que tuvo que pagar por su alma tan pobre desde entonces la gente de Cárdenas cuenta que a veces por las noches se ve vagar a su alma es una joven pálida vestida con algunas mantas y unos sacos a sus costados que cuando ve que alguien se acerca le pide que rece por ella y antes de que la persona pueda salir de su letargo se transforma en cenizas ante sus ojos horrorizados ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Has sentido algún momento en donde te gana la avaricia? Déjanos tus comentarios en las cajas de abajo y recuerda que puedes enviarnos tus historias al correo historiaspod arroba gmail punto com que con gusto les daremos voz hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!